hola muy buenas a todos aquí el elito no ve y estamos de vuelta con the witcher 3 wilkhan estamos aquí en 9 grado para hacer la misión secundaria de zoltán de un juego peligroso como veis que tenemos que conseguir las cartas de fringir a vigo y saint grimm y natalys para zoltán así que vamos a conseguir esas cartas tenemos que hacer alguna partida y a mí me gusta mucho el win está súper divertido y engancha muchísimo lo de jugar a las cartas así que vamos a hacer la misión a ver cuánto dura voy a entrar aquí llamar empezamos fuerte vamos a ver qué tal esta misión a ver ya no es en sede y en la acuada para find another way consigue entrar en la casa de la manera como concierto y la cuestión me supone que la puerta A ver, espera, 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 ir subiéndose por aquí. Ah, puede ser la clave, puede ser la clave. Subiendo por aquí, trepamos por los tejados. Deja a mí que va a ser la clave. Sí. Tiene toda la pinta. Ya estamos dentro. Perfecto. Misión actualizada. Este sitio ya me suena a ver en trago otra vez. Hostia. Será Zed. Entonces, Andan dará la carta. Hostia, el último es el libro de The Witcher, ¿no? Vamos a cogerlo. Me hace ilusión. Tenerlo. Vale. Bajamos. Uy. A ver, matarlo a hacer esto. La carta de Insengrim. Mierda. Cuidado. Está mal, papu. Ahora ahí. Rematar, ponía ahí. Pues no me ha salido, ¿eh? A ver, vamos a volverlo a hacer. Fuera. Cuidado. Cuidado, cuidado. Mierda. Tengo que meditar para conseguir la de las cocinas. Uy, cuidado. Ahí estamos. Fuera. Ahí estamos. Ahora sí que me ha salido. Mátalo. Ahora ya está. Encuentra la carta de Insengrim. ¡Oh! Dime que la tienes tú. Maldito seas. Perdón, la plancha. Perdón, la plancha. No la llevo. Perdón, la plancha. Lo tendrás tú, amigo. Pescado, llave del prestamista de Ced. Insengrim. Yeah. Ya tenemos. Mazo de los Skoyatar. Dibre de ingresos y gastos. Perfecto. Vale. Tenemos que ir a hablar al Zoltán. Nada más, ¿no? Pues vamos. Ahora sí que está abierto. I, I. Ay, la espada, la espada. Guárdala. Que la gente aquí se entusiasma. Vamos a hacer una meditación. Una horita. Aunque yo pondría más. Aunque yo lo que se haga de noche. Jajaja. 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 Ahora vamos a ver con Zoltán. Ya tenemos una de las cartitas. Por cierto, la puedo echar un vistazo. A mi barajita. Esa de los Skoyatael. Skoyatael. Ah, esta es. Hostia, pues. Es buena, tío. Joder. Vamos a hablar con... Zoltán. Zoltán, aquí estoy. Tengo una de tus cartitas. ¿Puedo jugar al Win con él ya? Para conseguir una carta suya. Vamos a decirle jugar al Win. Venga. Así practicamos un poquito. Venga. Bien, bien. Jugamos, pues. Así consigo su carta. Esta carta la vamos a tener que meter... O sea, que jugar con los Skoyatel. No, voy a jugar con los Skoyatel ahora. Vamos a ir a saco con... Mi Reino del Norte. Que es la... Es la mejor baraja que tengo ahora mismo. No quiero liarla. Yo sabía que él tendría la de los Skoyatel. A ver... Bien. Voy a quitar la de soleado. A ver qué me sale. Vale. Miremos así. Vamos al lío. Bueno. Al final que voy a usar va a ser justamente la que me han dado ahora. Venga. A ver qué carta me dará el Colegui. Vale. Vale. Vamos a esta. Ahora podemos ver la otra. Que se multiplican los puntitos. Bien, bien, bien. Ha pasado ya. Ja, ja. Ja, ja. Ya pasas, amigo. Yo también... No, yo no voy a... Yo te voy a dar esta cartita. Para que me den a mí las otras dos más. Perfecto. Perfecto, perfecto. Saltamos ronda. Vale. Ya está la tengo que ganar. Sí o sí. Oh, me mando otra cartita. Oh, bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Mi turno. Empezamos fuerte, ¿vale? Vamos a seguir sacando cartas fuertecitas. A ver cómo arranca mi amigo Zoltano. Uh, estos son los que se multiplican ahí. Vale. A ver, non roche. Oh, esa. A lo mejor me da esa, eh. Es probable que me dé esta. La quiero, la quiero ya. Hostia, va a recuperar una carta. Ah, ya la... Hostia, la ha hecho bien, eh. La ha hecho bien. Pero yo no voy a hacer menos. Espero que no tenga nada de quemadura. Buah, la tiene. Ay, qué mala suerte. No pasa nada. Tengo que ganar sí o sí. Tengo que ganar sí o sí. Me da vuelta de hoja. Oh, tiene la Trish. Yo quiero esa carta. La de Trish. Vamos a poner... Ahí está. Ah, si tiene la de Inchengreen Está ganando, eh Vamos a recuperar Esta No Ah, pero esta me se ha quemado Una, así que perfecto Eh, vamos a poner La habilidad del líder Exactamente, tengo que multiplicar esos puntitos Ha pasado ya Oh, perfecto Ya te gano, pero yo a mi me gusta Rematar la faena Y así lo hago Toma ya, hala Te remate Forkton Toma esta carta, la necesitas Parece que puedes rescalar A tu vera Roche Mira, Wyn, viejos amigos No sé cuál será el siguiente que me ha dicho ¿Venme a un Roche? Ah, mira Eyne me ha dado, ¿ves? Lo que ella decía Perdonadme un momento Un segundito Un segundito Que quiero ver eso Mmm No sé, el siguiente Que ponía ahí de Vernon Roche Y ya es que Bueno, bueno Ahora sí gané una carta rara A Vernon Roche Ya lo pone ahí Vale Perfecto Ya tenemos una cartita más Zoltán Vamos a hablar ya Sobre las cartas Venga Tengo la de Insigny Me tope con los asesinos Las otras todavía nada No las encontraba, amigo ¿Quién es ese Bilsen? ¿Quién es ese Bilsen? ¿Quién es ese Bilsen? Y... ¿Quién es ese Bilsen? ¿Quién es? Desde que le he dado un beso y las cosas entre nosotros han sido frostos Así que tendrás que verlo solo Vale, intentaré traer la carta Vale, un juego peligroso, muy bien El hermanito concentrado consigue la carta de John Nathalie Vamos a ver, está en el esturión, ¿no? El esturión de oro Vale, aquí Ahí estamos, perfectísimo Vamos a ir primero allí Vale, supongo que como tenga que hacer algunas partes de una historia Madre mía, estas para mí son de las misiones que como no las hagas Pasa a mí que se pierden cartas Así que para no liarla pegaré unos cuantos guardadillos No liarla bien pardilla, ¿eh? Aquí Aquí estamos Vale, voy a... Voy a guardar partida Aquí mismo Madre mía, esperemos que vaya bien No haya ningún problemita O sea, este tiene una misión, fíjate Pero... Se van a quedar ahí A ver... Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba ¿No? Ah, pues sí que era abajo entonces A ver si es que hay que hablar... No... Está afuera, está en el otro lado No... Ah, no, abajo, abajo Mira que hay más escalera Vale, vale, vale Ah... Vale, vale Ahora sí Pues son estos de aquí ¿Bandido? Uy, qué pasa aquí A Ravie le encanta estar acompañado A Ravie le encanta estar acompañado Está jugando la carta, ¿no? Está jugando la carta, ¿no? De jugarse la vida De jugarse la vida sí me cago en dios no ha roto los dedos en serio la visión y la vida de la carta en el de liste parece me creería Esto va a estar divertido, Ray no me sirve de nada, es que tengo que jugar para conseguir la carta. Bueno, pues ya le he dicho conseguir las cartas sin necesidad de hoy. Madre mía, más vale que gane, porque si no... Bueno, vamos a ir a tope con la cope, iniciar partida. Vale, pero ni felgard, ya no tiene. ¿Quemadura? No sé si me irá bien lo de quemadura, la verdad, eh, porque ya tengo esta, la voy a cambiar. Buah, bien, 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 me han dado esa, bien, bien, bien. Vale. Vamos a ver qué jugadita nos hace. Llevo la carta de Nathalie. Venga, multiplicamos. Venga, más multiplicaciones. Venga. Mierda, se meten dos cartitas más para el cuerpo. Y yo voy a hacer lo mismo. Y me dan dos cartitas más. Vale, bien, bien, bien. Dime qué pasa. Dime qué pasa. Sí, pasa. Ja. Vale. Pues pasamos nosotros también, ganamos la primera ronda con facilidad. A ver la segunda. Estamos aguantando bien. Pero espérate que este hombre... Ah, mira, tengo otra carta. La de Zoltán. Pues la ponemos. Ahí está. Ponemos esta. Esta multiplicaremos puntos, pero por ahora lo que voy a poner va a ser esta. Una de cada, sí. Creo que el tío este no tenga nada de quemadura o cualquier historia. Voy a poner a Vernon Rocher. Vale, vale, vale. Esto me aviento un popa. Venga. Ahora vamos a multiplicar puntos. He estado reservando las cartas para tener este cabrón. No. Ah, pues se ha perjudicado él muchísimo, eh. A ver esto. Pero muchísimo se ha perjudicado. Ah, ahora pone eso. Pues más se ha perjudicado ahora mismo. Voy a poner la carta líder. Adivinamos los puntos. Tenía unas cartas malísimas el hombre. Vamos a poner a Jennifer. Vale, si pongo esto me dan otras dos cartas más. Venga, vamos a hacerlo. Porque tiene una carta ya el hombre. Oh, mira. Estoy a multiplicar bien los puntos. Tiene la carta líder, pero total. De poco le va a servir. ¿Pasas no, amigo? Pues hemos ganado con facilidad. Perfecto. Y pasamos. Uh, vamos a salvar la vida del hombre y nos dará la carta de Nathalie. Hasta bien, hasta bien me gustan las partidas de Wins. Un super buen. Un ser. Un claro que no. ¿A otra cosa? En serio, joder. Uy, uy, el corrazo que me ha dado Madre, que lo parió Uno menos Y uno menos Vale, pues ya está Hostia, pues eso de Art va bien, ¿no? Por la carta de Natalie, vale Dámela Bien, 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 bien John Natalie, sí señor Espérate, espérate, que quiero registrar a estos filtrafillas Ah, esto de camisa me va a venir bien Para hacer alguna armadura Voy asado Oh, perfectito Ah, podemos ir con nuestro amigo Zoltón Para casa del otro Del César Hoy voy porque no se sale Madre mía, otra carta que tenemos Vamos a mirarla Un momentito Baraja de wing, wing, wing Ahí está, John Natalie Me voy a poner No sé si hay alguna de las que tengo aquí quitármela Para hacer, por ejemplo, este Voy a quitarme alguno de los De los trabuquetes Es para hacerme una Una mejor Para que me salgan mejores cartas No, por lo menos Por ejemplo, un trabuquete fuera Dos trabuquetes fuera Que bueno, me vienen bien por el tema de Del líder, ¿no? Pero bueno, es para tener más posibilidades De sacar cartas mejores Ah, y luego tengo la otra que me ha dado La verdad, vamos a mirarla un momento Si lo vemos todos La carta de De esta, la de Tine Y la de Insegrid Tengo dos aquí ya Buenísimas, ¿eh? Las dos cartas La verdad es que puedo hacer Grandes partidas Con la baraja de los Esco y Atale Una muy buenísima baraja De las buenas Mostretes de la Triss Vale, aquí está A ver cómo No sé Perfecto Ya habremos acabado Claro que sí Ya habremos acabado Claro que sí No sé Comprase la gala Ah, no sé No sé No sé No se puede hacer No sé Lo veo Bien Voy a ver Ose 84 Buegal o metallurgie Oso Vale Vamos ¡Rese ¡Postgrid! Cesar Belzen ¿Recuerdas nuestro quarrel sobre quién es el rey de la Ponta? El rey de la Ponta Bueno, veí, he 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 llegado a convencer que es el catfish Y no he llegado a ningún lado ¿Quién es? Oh, eso es Geralt ¿Es el... Geralt... ¿Fish? ¿Qué? ¡Qué bueno! Venga, para adentro Hostia Los Lucio Perca Eso es porque eres tan bueno de cocina como un ratón como un clarinete Justo recientemente Yo tomé un poco de tiempo fresco Y existió como el sabor de tiempo ¡Hajajaja! ¡Suscríbete! Justo recientemente Yo tomé este tiempo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cómo te gusta? A mierda Pues a mí me gustan Reciéndose un edito Voy a decir, pues a mí me gustan La mierda es un manjar ¿Hajajaja? Es como siempre. Ponter Pike. No es tan maldito. No es tan maldito. No necesitas. O sea night crawlers. Aunque el Pike no es así. No es tan maldito. No es tan maldito. No es tan maldito. ¿Puedo comerlo? No, no es seguro. Geralt, ¿y tú y tus amigos? No te preocupes. Cebo Vigo. Cebo Vigo. ¿Ves? Se va a hacer un buen angler. En unos 50 o 60 años. Eh, eh, eh. Espera y ve. ¡Vale! 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 Veis que está el piso superior de la casa. Vale. Mientras este lo entretiene. Vale. 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 Vaya. Vaya. Mira que aquí. Quisite a terminar. Oh. Oh. Llave. Hostia, que fuerte, ¿no? A ver qué hay por aquí. Nunca se sabe lo que puede haber por aquí. Interactuar. ¡Ah, amigo! Que guay. Perfecto. Hostia, aquí tiene que haber un huevo de gozo de cosas. A ver, vamos a ver esto. Saquear. ¿Esta tuya deja de...? ¡Ah, amigo! Esto es otra misión para Triss, ¿no? ¡Ah, mira, sí! Le preguntaré a Triss por ella. ¡Toma! Un mal que me ha dado por mirar ahí. Toma de flambuesas. Botella de agua. ¡Ah, mira! ¡La carta! Mira que todo esto... Espada. Hostia, la puedo robar. ¿Es buena? Bueno, hay que ver todo. No sé, yo lo veo todo porque se me hagas todo pasar. No, 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 no. ¡Oh, cuidad de oro! Ah, bueno, ya le voy a tomar un poco. Estoy en errado, ¿eh? ¡Ah, digo Emir, eso! Bueno, pues vámonos. Qué bueno, ¿no? ¿Qué? Zoltán, time we were on our way. Ah, I suppose so. He's grown late. Wait now. Leaving already? Where's that bottle you went to fetch? Greetings, Belzen. We have a message for you from the boss. Message? ¿Qué tipo de message? Mr. Cleaver's very unhappy. Now, just a minute. If any discrepancies have cropped up in the books, I can explain everything. Too late. Grab him. And you two get lost. Hombre. Dejalo en pan. A tomar por culo. Se han quedado buggeados. Doña de la espada, sacala. Mira cómo se quedan. Cuidado. A tomar por culo. Vale. He visto la colección de... No wonder he wasn't eager to show it off. Nilfgaardian armor. A portrait of Amir. You'll walk into Ved's skull. Vatier Dorito's dagger. The rope they hanged Skellen with. Oh, 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 shite. Disgusting fellow. Do you think I shook hands with him? But, did you happen to take the gold? I know a few, it'd be a tidy sum for it. Some go in for that sort of thing. Hmm, no. Eh, if you say so. Also found a figurine. Nilfgaardian soldier. Magic spell on it of some sort, but I can't tell what kind. Triss ought to know. Good idea. Take it by your house when I get a chance. So, then I'll talk to Nilfgaards. What now? Now we collect the shite load of coins for them. Let's go. Por un dineral. Ah. Pues yo quiero las cartas. Que no me las quiten, por favor. A mí sí me dicen que si quiero el dinero de las cartas, yo quiero las cartas, eh. Porque madre mía. Porque si no, no puedo tener la colección completa y eso... No me gusta, no me gusta. Las cartas las quiero. Venga, vamos allá. Un juego peligroso. El amigo de un amigo. No sé. He debo que sí, ahora. Qué gracioso es el sol, tonto. ¿Y se ha quedado ahí pillado? Bueno, no da igual. Yo tiro al plante por ti. Ahí está el duque. Tengo que descubrirlo. Oh, ha, ha, ha. ¿Quieres que me intentes hacer? No soy tan malo como Earl. Tienes que saber eso por ahora. Puedes ir a trabajar, chicos. El duro que me deseo tener vivo. Tengo que tener un chat con él. ¿Puedes hacerlo? Vale Ya voy a dar eso un poco Persigue a Luke No, no, persigue, persigue, persigue Eh, ¿por qué no? Ahora, digo, joder Corre, corre Corre, Gerald No, se los está cargando, se los está cargando ¿Qué te ha pasado? He ido por ahí, por las puertas, ves, corre, dice ¡Ah, míralo, míralo, míralo! Corre, corre Corre Cerrado Ah, por aquí Usar Hostias ¿Y ahora? Espérate un momento No, no, está cerrado, está cerrado Ah, espérate que hay una escalera aquí de abajo Ah, hostia Pero... Ah, vale, aquí ¿Y esta puerta se abre? Hostia No, no, pero me sigue indicando que es por aquí debajo Porque sigue habiendo escaleras aquí Tírate Vale, tiene que estar aquí debajo de todo ya Ah, miralo Ah, cerrado, ha cerrado, ha cerrado Tengo que ir por aquí Por aquí Uy, cabrones Ah, mirá que es lo Hostia Hostia, cuidado, cuidado Fuera Vale, ahora se mata Ojo Con la cosa Vale, perfecto ¿Dónde estás? Uy Ha muerto Aquí está Aquí está Bueno, pues ya han hecho los sumergidos de la faena por mí Si, puede decirte, ¿no? Bueno Vamos a ver si le digo que no, a lo mejor no va a malo Sufre ahí, cabrón Madre mía No, tal vez sí, 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 va a morir Las cartas, las cartas Oh, me da de gir Encontraré otro comprador, pero las cartas son un periquete Me quedo las cartas El chururo es el rey del puntado Perfecto Misión completada Buah, perfectísimo Aquí se ha cargado todos los que había aquí Joder, lo ha hecho perfecto este hombre John Natalie Salen ahí todos los nombres de las cartas Incent green faul tierna Todos, todos, todos Las tengo todas Bueno, gente Aquí dejamos el gameplay de hoy Se ha ido soltando Se ha ido caminando para allá, ¿verdad? Aquí dejamos el gameplay de hoy Miren cómo correr Vale, espero que os haya gustado este episodio Me ha gustado muchísimo Y en el siguiente Tenemos las misiones De Triss Estas que hemos visto de la estatuilla Haremos ya otras que tenía activadas Haremos todo lo que sea de Triss, ¿vale? Así que nada más Like y favorito si os gustó Muchísimas gracias a todos por seguir la serie Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta luego